Cinco minutos. Gracias, presidenta. Voy a hablar sobre dos dictámenes, escuelas de tiempo completo y la gratuidad en los productos de gestión menstrual. Adelante, senadora. Gracias. Hace unos días el secretario de Hacienda estuvo en un evento con mujeres, sobre todo con mujeres empresarias, y dijo algo que me parece muy importante traer en este momento a la mesa hablando de las escuelas de tiempo completo. Dijo, hay una brecha brutal, utilizó esa palabra, hay una brecha brutal en la equidad de género para que las mujeres puedan desarrollar todo su potencial, tanto a nivel empresarial como a nivel laboral. Expuso que la población económicamente activa, el 74.5 por ciento de esta población, de los hombres, se encuentran en el mercado laboral y solamente el 48 por ciento de las mujeres. Efectivamente, una brecha brutal. Bueno, las escuelas de tiempo completo, además de estar muy evaluadas en el sentido de lo, digamos, cómo mejoran los niños y las niñas en su calidad de aprendizaje, sobre todo en este momento estas 25 mil escuelas están en el área rural y el hecho de tener comida caliente, ya sea o desayuno o después de la una, dos de la tarde, pues obviamente que hace que el rendimiento de los niños y niñas sea mayor, además de lo que ya dijo el senador Rocha sobre los miles de maestros y maestras que están contratados en este programa. Son más de tres millones de niños y niñas, sin embargo, lo que apoyan para que las mujeres, sobre todo las mujeres trabajadoras, puedan dejar a sus niños y niñas hasta las dos, tres de la tarde, cuando ellas salen de sus trabajos, de sus labores durante la mañana, pues obviamente hace la posibilidad de que puedan acceder a mejores trabajos, a mejores condiciones y a mejores ingresos para que esta brecha entre los hombres y las mujeres en el terreno de la economía y laboral baje. Es una demanda muy vieja y muy presente del movimiento de mujeres y del movimiento feminista para tener estas escuelas de tiempo completo. No son este tipo, pero hay escuelas de tiempo completo, incluso hasta las cinco o seis de la tarde, con comida caliente, son ejercicios de alianzas entre el sector privado y el sector público en Chihuahua y en otros estados, para que realmente los niños y las niñas salgan ya con la tarea hecha, con algún tipo de nuevos conocimientos como música, como deporte, como idiomas por la tarde. Entonces, me parece como muy importante, efectivamente ya el senador planteó el tema de que hay una rectificación por parte del gobierno y que seguramente las escuelas de tiempo completo van a tener financiamiento, porque en la primera propuesta era cero. El secretario de Educación, cuando vino a su comparecencia, dijo algo desde mi punto de vista, digamos, preocupante en el sentido de que la SEP tenga este dato, que habría que corroborarlo, dijo que los niños y niñas en encuestas que se habían hecho estaban felices en esta pandemia de estar en su casa y no ir a la escuela, y dijo seguramente es porque están con sus madres y sus familias todo el día. Digo preocupante porque, digamos, toda la evidencia habla en sentido contrario, en el sentido de que las mujeres están dejando, se están empobreciendo en esta pandemia, porque están dejando de salir a trabajar ya con Eval y el Inegi nos ha dado datos en este sentido, de que efectivamente las mujeres son las que menos, los hombres más, las mujeres menos, están saliendo a recuperar sus empleos y a recuperar sus ingresos, y eso empobrece a las familias. Así es que adelante con este punto de acuerdo, con el trabajo que ha hecho el senador Rocha y distintas senadoras, la senadora Verónica Camino también, que hemos trabajado para que realmente esto vuelva, digamos, vuelva a resurgir y tengamos el programa de escuelas de tiempo completo. Y caminemos hacia adelante en realidad por este círculo virtuoso en el sentido de apoyar para que las mujeres no se queden atrás en sus condiciones de trabajo y en sus ingresos y también para que los niños y niñas tengan mejores condiciones para aprender con estas escuelas y ya haremos una discusión más profunda hacia adelante. Sobre el tema de la gratuidad para que se ofrezca en las escuelas, las toallas sanitarias que se ofrezcan estos productos de gestión menstrual, también me parece muy importante. Unicef tiene un dato aquí en México en el sentido que el 45 por ciento, perdón, el 43 por ciento de las niñas y adolescentes en México prefieren quedarse en casa que ir a la escuela durante su periodo menstrual, 43 por ciento, casi la mitad de niñas y adolescentes prefieren quedarse en casa. Y mucho de esta situación incómoda que viven estas niñas y estas adolescentes es precisamente porque sus familias no tienen posibilidad de que ellas puedan usar estos productos, sobre todo la toalla sanitaria. Ya decía Xochitl, no logramos el cero por ciento en el impuesto, quitarle el IVA, pero quizás se pueda impulsar esta política, seguramente se puede impulsar esta política donde reconocemos la diferencia sexual, decimos los hombres y las mujeres somos diferentes, biológicamente somos diferentes, pero somos las mujeres las que tenemos la función de la reproducción de la especie y para eso necesitamos que el Estado asuma responsabilidades que no pueden estar en manos ni de estas niñas, ni de estas adolescentes, ni de sus familias, porque implica una inversión del presupuesto familiar muy grande. Así es que por el bien de esta mitad de niñas y adolescentes, pues adelante con este punto de acuerdo para impulsar que sean gratuitos y que las niñas y adolescentes reciban este material, estas toallas sanitarias y este material necesario para que no dejen de ir a la escuela, porque entonces tenemos otras repercusiones que van generando esta desigualdad en el acceso a los derechos, en este caso a la educación de las niñas frente a los niños. Muchas gracias y felicidades a la Comisión de Educación.